En esto que trabajaremos, en esta hora y 20 minutos que trabajaremos, trataremos de darle alineamientos de algunas empresas o algunos modelos de negocio que se pueden sacar en un corto plazo o un plazo más breve al mercado internacional y ver de alguna manera algunas formas exitosas de lograrlo. Entonces nosotros en principio haremos una breve reseña de lo que se hizo, en lo que es el concepto del plan de negocios y luego empezaremos a trabajar con algunos ejemplos, algunos planes de negocio y cómo poder diferenciarlos para el mercado internacional. ¿Listos? Entonces, en principio tenemos que partir por el proceso de internacionalización que es esa estructura por la cual las empresas parten para entrar al mercado internacional y esta es la primera base de todos los casos de internacionalización. ¿Cuántos de ustedes tienen como idea posicionar o crear marca de un producto con valor agregado en el mercado internacional? Acabe uno, dos, tres, cuatro. Normalmente en mercados internacionales la mayoría de personas que sale a hacer un proyecto de exportación solamente sale a hacer un proyecto de exportación de una materia prima, pero no tiene, digamos, como una visión clara el hecho de que lo que deberíamos buscar nosotros es un producto con valor agregado y prácticamente un producto ya procesado, que tenga envase, etiqueta y marca. Las empresas ahora en el mundo prácticamente tienen que valorar lo que es el intangible. El intangible es lo más preciado que pueden tener las empresas. No la exportación, que solamente es la salida del producto al mercado internacional, sino la exportación sobre todo de marcas intangibles. La exportación de marca intangible implica que ustedes en principio tienen que crear una marca en el mercado interno y esa marca en el mercado interno tienen que procurar posicionarla en el mercado internacional para que cuando lleguen a ese mercado puedan iniciar con una estrategia, digamos, de venta como materia prima, pero con una visión clara que hay que transformarla. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita un proyecto de castañas de Madre de Dios. Ustedes en lo que es el tema de las castañas, prácticamente podemos trabajar el producto como una materia prima que es como se exporta actualmente. La castaña se exporta solamente pelada, se exporta la castaña pelada en sacos de 30 kilogramos o en cajas, se exporta a Estados Unidos, que es el principal comprador de castañas. Entonces, ya mirando un poco el proyecto con los mismos productores de la región, en este caso de Madre de Dios, que es uno de los principales focos donde sale el producto a nivel nacional, ellos venden el producto, el kilogramo a 8 soles. La castaña, llámese, digamos, 8, ahora está un poco más bajo, llámense 2 dólares. Ese es el precio en chacra de la castaña, lo que le llamamos nosotros como valor FOP, perdón, valor X-Works. Ahora, ese valor X-Works que nosotros hablamos de lo que es los 2 dólares, ¿a cuánto se vende? En el puerto del Callao, el intermediario al que le vende ese productor de castaña lo está vendiendo directamente en 7 dólares, hasta en 6 dólares. O sea, solamente el cambio de mano del productor al intermediario implica tener unos 4 dólares por kilogramos de producto. Multiplica eso por 50.000 kilos. Multiplica eso por un contenedor que son 18.000 kilogramos. 18.000 kilogramos por 4, ya tenemos 72.000 dólares, nada más, solo en el pase del intermediario a otro. Acuérdense el numerito, 8 dólares o 7 dólares al intermediario. Esa misma castaña, si nosotros entramos, hay una página que ustedes van a conocer ahora, vamos a colocar nosotros google.com y vamos a colocar nuts, que significa castañas, y voy a entrar a Estados Unidos y entro a la opción de shopping. Entonces, acá yo puedo tener los precios de los productos de las castañas en Estados Unidos y ustedes miren los precios a los que ese producto llega en Estados Unidos. Y aquí hablamos de que el producto ya como castaña, pueden estar en Estados Unidos, el medio kilogramo o la presentación de medio kilogramo, la presentación de un kilogramo llega a 19 dólares. Entonces, la cadena, que yo le llamo la cadena de la pobreza, implica, trabajamos un producto con un valor en chacra de 2 dólares. Eso es lo que le pagan al productor. El productor, para que le sea rentable, ni los 2 dólares le cubre. O sea, para el productor no es negocio. Pero como tiene concesiones y todo el tema, bueno, hay costos hundidos que ya no lo consideran, solamente saca el costo variable del producto. Pero si tuviera que costear todo en completo, no le convendría el negocio. Pero bueno, lo vende a 2 dólares. El intermediario lo vende a 7 dólares en el puerto del Callao. Y ese intermediario lo vende a un tercero, que finalmente lo venden en Estados Unidos, como ustedes ven en esas presentaciones, que puede ser de una libra o de onzas, o de una libra, 16 onzas, 32 onzas. Entonces, ese mismo producto se vende prácticamente en kilogramos, si lo vamos a cotizar en kilogramos, se vende más o menos en 18 dólares, el kilogramo. Entonces, el productor hace el 90% del trabajo y se queda con el 10% del beneficio. Entonces, ahí tiene que aplicar un plan de marketing internacional. Ese productor, obviamente, para que vende este producto con ese valor agregado, ese precio, tendría que conocer cómo llegar al intermediario minorista que en Estados Unidos le puede comprar esa cantidad de productos. Eso implica prepararse, hacer un plan de negocio, viajar e implementar este plan. En principio, es difícil que él pueda colocar, digamos, su marca propia. Acá hay una marca internacional. En principio, el productor va a tener dificultades para colocar su propia marca, pero, obviamente, a medida que vamos trabajando el proyecto, a medida que van ellos trabajando este producto, lo van a hacer. Por ejemplo, 8 onzas, más o menos eso estamos hablando de 250 gramos, un cuarto de kilogramos, 7 dólares. 7 por 4, 28 dólares. Ahora, este producto tiene otra característica. ¿Cuál es? Es que es un producto orgánico. La idea es que cuando ustedes tienen un proyecto armado en esta categoría, la pregunta es que Navitas debería ser el exportador. ¿Me entiendes? Porque la marca es una marca que ya, igual que en Estados Unidos, la marca Goya, que también vienen a comprar los de Goya, acá en el mercado peruano, la marca tiene que empezar a poco a poco a tener una connotación. Pero, inicialmente, los proyectos o los casos de éxito que nosotros tenemos que tener, tienen que, en principio, reducir los canales de intermediación. Hoy día, el sector textilero ha bajado muchísimo. Estamos hablando de un 30% de crecimiento del sector textil exportador, por el problema de Venezuela. Pero el sector agroindustria también está bajando a más o menos un ritmo de 10% o más en su volumen de exportación. El sector café, en este problema que tenemos de la arroya, prácticamente el próximo año tiene una pérdida del 80% de la producción. Y que una de las formas de solucionar el problema es, tenemos que volver a sembrar otra variedad de café. Y eso demora tres años. Entonces, ¿qué van a hacer en esos tres años? Colombia ya lo resolvió, pero sembrando café nuevo. No han podido parar la enfermedad, que va desde la punta de Sudamérica hasta Centroamérica. Entonces, prácticamente cobertura a toda la región. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer planes de negocio, pero como somos peruanos y sabemos que la chacra de Perú no es una chacra grande, es una chacra pequeña, la única posibilidad de éxito, desde mi punto de vista, es que tengamos proyectos con mucho valor agregado, con mucho valor agregado, que les demos la mayor cantidad de diferenciación y valor agregado y eliminemos a los intermediarios. No hay otra forma. Si no, el círculo de la pobreza es, una chompa de alpaca se vende a 200 dólares en Estados Unidos y le pagan 6 soles, 7 soles el kilogramo del mismo insumo del cual se fabrica la chompa de alpaca. Entonces, el productor recibe 6 soles, vive con la alpaca, y literalmente vive con la alpaca, duerme con la alpaca. Y ese producto que sacan, finalmente, la fibra de alpaca, la procesan en hilado industrial y en hilado artesanal, y ese hilado lo van a mandar a una empresa que lo que hace es una chompa de alta calidad, pureza, y esa chompa de alpaca se vende a 200 dólares con tendencias. Los chinos, o sea, han visto tal negocio en el mercado peruano que hoy día vienen a comprar la fibra de alpaca y compiten con las empresas arequipeñas que se llevan la fibra de alpaca de los productores. Entonces, no hay otra forma. O sea, esos castañeros que están en Madre de Dios tienen un problema y el problema principal es de que nosotros en el Perú, a pesar de que hay, no sé, pues hay un millón de kilogramos de castañas por producir en la región, porque hay una cantidad enorme de castañas por producir en la región, aún así somos el 20% de la exportación mundial, porque antes que nosotros está Bolivia, que tiene el 80% de la participación mundial en la castaña. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos una chacra pequeña y es muy difícil que controlemos los precios internacionales. Y si los precios caen, algunas empresas van al diablo. Algunas otras, por ahí sobreviven. Pero ¿saben por qué quebramos? Porque no manejamos marca. Y el gran problema de las exportaciones en el Perú es que hay 8.000 empresas exportadoras, pero de las 8.000 empresas exportadoras, solo 300 empresas exportadoras concentran el 80% del volumen. Y más o menos 7.700 empresas exportadoras no tienen una capacidad, digamos, de lo que hablamos, de lo que es capacitación, financiamiento, negociación, calidad, todo lo que es reconocimiento del mercado internacional, investigación de mercado, innovación, desarrollo, investigación, no lo tienen. Entonces esas 7.700 empresas juegan a exportar. Y esas 7.700 empresas ganan el 10% y hacen el 80, el 90% del trabajo. Entonces esa es la solución. Esa castaña tiene que ser convertida en un producto orgánico que hay que certificarlo, hay que trabajar desde ahora con el producto, hay que darle una marca y esos mismos productores de la región tienen que salir al mercado internacional. Las negociaciones de comercio exterior no se hacen de dentro para afuera, se hacen de afuera para adentro. Hay que salir, hay que viajar, hay que perder el miedo de negociar. Ya el productor está, o sea, está el productor, están los campos de cultivo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sobre todo tener ese plan de negocio que hay que armar, ese proyecto de internacionalización del cual vamos a hablar ahora. Esos planes de negocio armados, articulados, que puedan generar un valor agregado no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo. A ver, lo que dices es cierto, pero por ejemplo, hablando con una federación grande que agrupa 800 familias o 60.000 hectáreas, mira los montos que te doy, hablando con federaciones grandes, uno, no tienen cuenta corriente. ¿Por qué? Porque tienen problemas internos de Infocor, cosas de ellos. Dos, no manejan contratos internacionales. Tres, no tienen capital de trabajo. O sea, acá la idea es que en el Perú hoy día hay dinero, y ojo, hay dinero por unos cuantos años. Hay que hacer algo ahora. Hay dinero hoy día, pero para que tú accedas al dinero necesitas planes de negocio, ellos no tienen esa capacidad de hacer planes de negocio reales. Entonces, el gran problema que tenemos ahorita es capital de trabajo. Para hacer esto, de salir a ferias, hacer todo ello, necesitas capital de trabajo. Pero es una rueda, tenemos que cortar la rueda y empezar a invertir. Hay mucho asistencialismo a los que se han acostumbrado los productores en el Perú. Y el asistencialismo es, no me muevo hasta que me regalan la plata. Y ahora no, ahora tienen que invertir ellos. Si son 600 familias, 1.000 familias, que cada una ponga 10 soles, y ya tienen un fondo para poder sacar a una persona y llevar el producto y a prospectar mercados internacionales, pero hay que hacerlo. Como hay plata, ahorita les digo que hay plata en el sentido de que, si bien es cierto, les pagan 2 dólares, pero les pagan, pues. Y tienen el dinero del contado. O sea, no tienen necesidad de capital de trabajo porque les dan en la chacra el dinero. Pero por 2 dólares yo preferiría hacer algo más y me paguen los 6 dólares solamente poniendo en el puerto del Callao. O viajando allá, que me paguen 19 dólares. Sin irme muy lejos. Miren acá. Acá yo pongo acá el producto castaña. El producto castaña. Acá nada más, porque hay un proyecto que se está haciendo también un plan de negocio, como les digo. Para articular estos proyectos, primero hay que empezar por el mercado interno. O sea, mercado interno y también luego irnos al mercado internacional. Este producto de la castaña, en Gwong, ustedes lo pueden encontrar. 100 gramos. ¿A cuánto está? 7 soles 20. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente, y es el mismo producto que ellos producen, así lavado, pelado, así te lo dan. Embolsado. En una bolsa que no es muy complicado de elaborar, incluso, yo me di el trabajo de verlo, y esto que ustedes ven de castaña, ¿saben lo que hacen? Lo retiran. Es una etiqueta. ¿Por qué? Porque ahí le ponen castaña, y mañana le ponen, ¿qué cosa? No es. Pasado mañana le ponen... O sea, es un envase estándar, y solamente personaliza nada más el nombre. 7 soles 20 significa que por 100 gramos ellos pagan esto. ¿Cuánto pagan por un kilogramo? 72 soles. Y ahorita lo están vendiendo el kilogramo a 7 soles, 8 soles allá en Madre de Dios. Entonces, solamente en el mercado interno miren todo lo que se puede trabajar. Ahora, ellos no tienen la capacidad de articular esto, claro que la tienen. Acá lo único que necesitan, y ahí entramos con la tecnología para el plan de negocio, como les digo, en esto, de los planes de éxito que estamos buscando, estamos tratando de despertar un poquito ideas, iniciativas, pero concretas, no teóricas, sino que ustedes puedan trabajarlas, y mañana empezar a desarrollar, porque acá hay que hacer investigación de mercado, porque lo que les digo es una fuente de información, porque hay que valer a varias fuentes, hacer un presupuesto, pero se puede trabajar. Ahorita estoy viendo que hay negocio, y hay una, digamos, un buen clima, una buena sintonía, el consumidor peruano hoy día gasta, pero no sé hasta cuánto más se irá gastando. Yo pongo nada más Nuts Machine, o sea, máquinas para castaña, por decirles algo, y entro, y voy a buscar todas las máquinas de castaña. Entonces, lo que estamos buscando, ¿qué cosa son? Maquinarias que lo que hagan, ¿qué cosa es? Hacer esto de la castaña fresca, y ponerle este envase. Sencillamente. Hay máquinas que te pueden hacer este mismo, este mismo llenado, y ese mismo etiquetado, con ese nivel de calidad, que tú lo ves bonito, con colores vistosos, todo, y son máquinas chinas. ¿Cuánto creen que cuesten? 20 mil dólares. Dale. El costo logístico normalmente debería representar un 7%. O sea, el costo logístico por el volumen se desprecia. O sea, una cosa es que muevas un kilogramo. A ver, mueve 18 mil kilogramos, y distribuye ese costo, que puede ser 5 mil dólares entre 18 mil kilogramos. ¿A cuánto queda? ¿Tú crees que 5 mil dólares de Madre de Dios a Lima sea caro o bajo? Está bien, ¿no? Está bien. 5 mil dólares. O sea, hablamos paletizado, empaquetado, el transporte y todo, colocado acá en Lima. 5 mil dólares entre 18 mil kilogramos, ¿cuánto le vas a subir? Al costo del producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sumaría. O sea, 10 centavos, 20 centavos, ya, pues. O sea, de lo que estaba 7 soles, 7 soles más 1 soles, 8 soles. Eso es lo que va a subir. Y aún así, ¿te pagan en Lima cuánto? Te pagan acá 70 soles. O sea, solamente es algo rápido. O sea, no tenemos que hacer muchos cálculos así exhaustivos. Pero la maquinaria es una maquinaria que te da. O sea, esas máquinas están ahí para hacer todo lo que es el envasado, el etiquetado, el rotulado, entonces tú puedes tener un producto en una presentación A y con la máquina tienes una presentación B y esa presentación B tiene de alguna manera una rentabilidad súper alta. Pero lo que se tiene que hacer es traer la máquina. Como el tipo de cambio hoy día está bajando y está bien bajo ahora, nosotros podemos hacer una cotización de importación y con un tipo de cambio bajo y sabiendo que este producto, inclusive, si se va y lo mandas a zonas como Madre de Dios, estás en la zona de la Amazonía, en la ley de la Amazonía, no pagas ni arancel ni IVA. No pagas nada. Y como los chinos tienen beneficios de exportar en incotermas desarrollados, el valor Ex-Worofop del producto te va a costar tanto como te cuesta el valor SIF o el DDP en el mercado peruano. Es decir, que a ellos les conviene tener el producto. El producto, yo he cotizado de China productos y el valor FOP y el valor SIF son muy similares. Y como acá no hay arancel ni IVA, es como que al mismo precio que te cuesta en China, lo llevas directamente a una región de la selva, a una región de la serranía del Perú por la ley de los 3200 metros sobre la nivel del mar, que también existe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Estas maquinarias, como ustedes ven acá, maquinarias para el secado, maquinarias para el cocido, para el lavado, para la limpieza, todos sus maquinarias de 5 mil dólares, 8 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares, te procesan una fuerte cantidad de productos. ¿Por qué? Porque combinan un poco lo que es la parte, digamos, del fierro con algunas placas o alguna tecnología que ellos han desarrollado. En el Perú se quieren hacer estas máquinas o hay empresas que lo hacen, pero yo soy bien crítico en el tema de que yo no considero de que se tenga que crear la tecnología o hacer hechizos cuando ya los asiáticos han tenido 30 años desarrollando estos productos y que los costos de internacionalización ya no son tan altos como lo eran antes. ¿Y la confianza del proveedor? No, pues si ese proveedor acá analizamos que ha trasladado 3 mil unidades al mundo que hay fuente de información que te indican cuál es la característica, si es confiable, no es confiable, entonces no hay algo más que hacer. O sea, ahí tienes un proyecto ya rentable, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que armar el plan de negocio, articularlo, tienes un estudio de la demanda, tienes un productor que está ahí que tiene el producto, entonces nos necesitan a nosotros para poder cerrar este canal. Entonces, ahí hay una idea de negocio. Si es orgánico te están pagando 7 por 4, 28 dólares por producto orgánico, el kilogramo. Si es producto envasado tienes un mercado nacional que lo puede comprar, pero si lo logras vender en este mercado nacional así, recuerda que también le puedes vender a la cadena Sencosud de la cual participa y esa cadena no solamente es Perú, está Perú, está Chile, están otros países de la región. Entonces, ahí es donde tú puedes articular también un producto con valor agregado y abrir el mercado, pero ya no como materia prima. Ya no más contenedores de 18 mil kilogramos, así en sacos, donde el producto está y te lo van a vender prácticamente al peso, sino productos con valor agregado y sobre todo con marcas, señores. Empezar a desarrollar la marca. Inicialmente puedo trabajar con la marca el intermediario, porque en ese mercado es muy difícil que pueda trabajar con mi marca de buenas a primeras. ¿Cuánto cuesta más o menos colocar una marca en el mercado peruano? ¿Cuánto creen que puede costar colocar y posicionar una marca en el mercado peruano? No, 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 no indecopis, sino posicionar en la mente del consumidor. O sea, sacar una marca, digamos, colocar una marca en supermercados. O sea, yo soy chocolatero, soy de nueces y quiero hacer esto con mi marca en el mercado del retail. Puede costar entre 80 mil soles, solo en el Perú, 80, 100 mil soles, solamente en el Perú. ¿Por qué? Porque necesitas unos 30 mil soles de stock para poder distribuir a todos los 40, 50 cadenas, o sea, los 50 supermercados que hay. Aparte, necesitas pagar la publicidad, el trade marketing, que todo es la publicidad, tú no lo vas a poner en los anaqueles más bajos y menos vistosos, tienes que colocarlo en el lugar visible, en los lugares que tengan promoción, tener impulsadores que estén en los pasadizos para que la gente lo visualice. Esa es la forma de vender un producto para impulsarlo. Eso te va a costar unos 20 mil, 30 mil soles más, más 30 mil son 60. Métele 20 mil soles más al tema del diseño de la marca, el tema del envasado, el etiquetado, el rotulado y todo lo demás y tienes tus 80 mil soles. Si eso es así en el mercado local, en el extranjero, posicionar un producto en el mercado internacional te puede costar 100 mil dólares o hasta 500 mil dólares. Colocar un producto en un mercado internacional, digamos, a la cadena Walmart o a una cadena de Costco, a alguna cadena de retail en el exterior, solo un estado, una ciudad, no te hablo de todo el país. Entonces, como no tenemos los 100 mil dólares ahora, lo que tenemos que hacer en principio es trabajar con los intermediarios para que pueda inicialmente por lo menos transformar y venderle el producto en esta categoría. Acá lo venden a 7.20, ya, que no me paguen a mí por los 7.20 porque acá está la ganancia del canal, pues el canal que gane su, mire, que gane el 100%, que gane el 100% y me compre el producto en 3 soles 60. 3 soles 60 por 10 son 36 soles el kilogramo, ¿está bien o no está bien? ¿Contra los 8 soles que me pagan ahora? O sea, ¿se dan cuenta? Sin ni siquiera yo directamente pujar a yo venderlo, sino darle al intermediario para que vos le pongas su marca y solamente le doy el producto ya con todos los elementos, incluso con su propia etiqueta y estoy ganando cuatro veces más el precio que actualmente me están pagando. Entonces, aquí tenemos un proyecto y es un plan de negocio que se puede articular. Así como esto, hay N, N planes de negocio que podemos hablar. O sea, cada uno tiene la misma sintomatología como dirían los médicos. ¿Cuál es ese? Que el productor hace el 90% del trabajo y se quede el 10% del beneficio. O que los exportadores venden la materia prima y no le dan valor agregado. Entonces, esa es la temática usual en los planes de negocio. Entonces, nosotros tenemos que romper eso. Para romper esa temática hay que confiar en las nuevas tecnologías de información, las comunicaciones que ya no son tan caras, los viajes que ya no son tan caros. ¿Cuánto me cuesta Estados Unidos viajar ahora? A Miami. ¿Ah? Claro, un ida y vuelta puede ser 500, 600, 800 dólares. O sea, una semana de prospección, 1.500 dólares. A Europa, 3.000 dólares o 4.000 dólares. Asia, 6.000 dólares. Ya, pero en esa semana tienes que tener todo un plan articulado para que vayas a cerrar. Vayas a cerrar, vayas a negociar directamente. Lo que buscamos es que ustedes tengan esa capacidad de mirarse ustedes mismos y decir, no voy a gastar 20.000 dólares en el mercado peruano trabajando diseño, marca y cosas, cuando lo que primero tengo que trabajar es garantizar la venta del producto. Y garantizar la venta del producto es directamente ir, coger este productito, así como el que ves acá, el de Wong, y decirle, mira, este es el que tengo al extranjero. Este es el mismo producto y te puedo dar con el mismo envase que está acá. Al espalda está la información nutricional, todo está listo, ahí está, yo te puedo dar lo mismo. ¿Cuánto vas a pagar a mí? Si es que te lo doy en esa naturaleza. Si es que el americano accede, me mira la cara y ve que hay una posibilidad de hacer negocios y todo va bien, puedo empezar a cerrar negocios con él y recién ahí ¿qué hago? Me pongo a producirlo. Bajo la máquina, hago el tema y me llego al nivel de calidad que está acá, que no es un engaño, es lo que tenemos. Ese producto viene de nuestras propias chacras. Entonces, ese sería el asunto. Entonces, cuando trabajamos un plan de internacionalización y queremos ver casos exitosos, buscamos que ustedes directamente trabajen un concepto de marketing mix. Marketing mix donde visualicen un proyecto con marca, con envase, etiquetado. Si yo quisiera ver una empresa exitosa, o sea, más o menos para plantearles un caso, digamos, de éxito, yo podría acá, digamos, hablar de marcas. Por ejemplo, acá hay una empresa que me parece que ya pronto, si ya no lo está haciendo, debe estar sacando ya sus productos al mercado internacional, pero su inicio ha sido mercado interno y ustedes seguramente lo han visto en supermercados. Entonces, esta es la marca Piki. Piki es una marca que nace de esta iniciativa de maquinaria internacional. Acá tenemos, lo único que necesitamos es una máquina que haga fil, o sea, llenado. Una máquina que ha llenado y van a tener, miren, qué impresionante, ¿no? O sea, cómo se imaginan los aderezos, así sueltos, ¿no? Las canelas se siguen vendiendo en los mercaditos así por troncos. El orégano sigue vendiéndolo a granel, o sea, hay productos que se venden a granel, pero cómo se alucina en un aderezo, digamos, procesadito, bonito y todo. O sea, necesitan una maquinaria de estas. Estas máquinas hacen lo que es el llenado, el etiquetado, el rotulado, o sea, te van a trabajar un producto y tú puedes sacar un producto con esta característica de piqui, que es este producto que ustedes ven acá. Esos son los productos que venden. Son aderezos. ¿Aderezos de qué? Aderezos para hacer el pollo, aderezos para la res, aderezos, cualquier tipo de aderezo. Son aderezos secos o son aderezos ya solamente para echar como si fuera un, ¿cómo le llaman esto? marinado, o sea, ya están listos para echarlo a la carne, al pollo y sale finalmente el producto para que ya se lo coman, siguiendo las tendencias americanas, ¿no? Y estos aderezos se venden en 18 soles, en 20 soles, lo que prácticamente el aderezo no tiene un valor, digamos, tan alto. Entonces, ese es el concepto. Estos productos, por ejemplo, se venden en supermercados. Ahora, cuando yo voy a supermercados, yo no voy con un afán de comprar cosas, sino yo estoy mirando a cada rato qué productos hay, o sea, marcas nuevas, y todo, porque me interesa, pues es mi negocio, pero un poquito ver esas marcas que nacen, entonces, te das cuenta que no es difícil de hacerlos. Cominos, pimientas, todo lo que es, y el mercado de aderezos en el mercado del mundo es un negocio grande, es un negocio inmenso, se mueve mucho dinero y en el Perú tenemos múltiples variedades como para poder hacerlos, pero necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos la tecnología para poder llegar a tener la maquinaria para poder hacer directamente estos envasados. Entonces, la maquinaria existe, hay una oferta de productos, hay una demanda de productos, o sea, de tener esta materia prima que ustedes ven aquí, prácticamente lo convertimos en un producto ya acabado, como está aquí, entonces prácticamente ya tienes una variedad del producto como materia prima a producto de valor agregado, ganas dinero y marcas, sobre todo, porque esta marca en el mercado peruano se está haciendo conocida. y la gente cuando ve esto, por ejemplo, cuando ve estos envases, las personas cuando ven los envases dicen beef marinade, o sea, cuando ven el tema en inglés dicen uy, esto es importado, porque el envase es bonito, es un envase, digamos, atractivo, es importado, no es importado, es más peruano, o sea, las plantas están acá en chorrillos, entonces, obviamente, en el sur del Perú, entonces, obviamente, hay una capacidad de articular negocios, pero, digamos, son estas empresas los casos de éxito que están logrando ya hacerlos. Estos productos con ese valor agregado mañana están listos para ser internacionalizados, como están. Entonces, si yo soy un empresario peruano y mi marca se conoce 5, 6, 7, 8 años en el mercado peruano, cuando se exporte al mercado internacional ya no me van a pedir que cambie la marca. O sea, ¿quién sería el loco, o sea, el importador loco del extranjero que le diga a una empresa como chocolate selenia, como la orquídea, como ibérica? Oye, cámbiale pues el nombre de la marca y yo no quiero que salga ibérica si no quiero que salga mi marca. ¿Qué más es el loco si saben que esa marca ya tiene un posicionamiento de años en el mercado? Entonces, van a comprar la marca. El sublime se vende en el mundo como sublime porque es el mercado latino que ya lo conoce. El panetón nonófro se vende como panetón nonófro en cualquier parte del mundo porque ya se conoce. Entonces, la idea es que si tu marca ya se hace conocida y el mercado ya lo acepta y lo compra y empieza a mover y empieza a mejorar, tu tecnología va incrementando, vas mejorando un poco la participación del mercado y también la calidad del producto, entonces, obviamente, en el mediano plazo ese producto mejorado se puede exportar tal como está el mercado internacional. Inicialmente, lo exportaremos con la marca del distribuidor intermediario. No me queda otra porque tendría que tener 100 mil soles en el mercado peruano o 100 mil dólares en el mercado internacional. No lo tengo pues. Necesito que pedir trabajo. Así que inicialmente, mi proyecto se va a basar en qué cosa? En darle valor agregado. Valor agregado, certificación y en una segunda etapa ya empezar a trabajar mi marca. Inicialmente en el mercado peruano y luego en el mercado internacional. Se puede trabajar con varias fórmulas. Pueden trabajar con licencias, franquicias, joint venture, PIVAC, alianzas de marcas, colaboración empresarial, antena comercial. Hay muchísimas estrategias mixtas que pueden permitirles entrar al mercado internacional con un socio. Pero obviamente lo que nosotros buscamos ¿qué cosa es? Es lograr de que este producto en un mediano plazo llegue a un mercado internacional con el intangible que nunca me van a olvidar. Si hoy día nosotros, si en el mercado mundial hoy hay problemas con la oferta o la crisis acentuada muy fuerte, muchos productores peruanos prácticamente perderán sus contratos inmediatamente. Y sus empresas quedarán ahí porque ellos han sido abastecedores de materia prima. Pero si las empresas han creado marcas internacionales, las marcas trascienden a las crisis. Las marcas sí se defienden. Las marcas tendrán que hacer estrategias de precio, promoción, producto, pero las demás empresas sencillamente Mirai, que es de la marca Iraoka, que mañana la empresa china que le vende ya no sea tan competitiva dirá gracias y se irá a buscar otra empresa china y le darán otra marca. O la misma marca con otro producto. Y ellos, acá en el Perú, a ti no te importa de qué empresa china lo han comprado. Lo importante es que tengan la marca que lo representa. Mirai, tienes la marca Reco, que también hace lo mismo, son productos chinos, las marcas Advance de computadora también. A ti no te importa de qué empresario lo hace. O sea, no te importa cuál es el productor de la marca Advance. Lo que te importa es que diga Advance y esa es la que te da confianza. Y si mañana ellos cambian de productor, no te importa. Y esa es una marca de una empresa peruana. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar. El tema de la visión de los planes de negocio no tiene que llegar a una visión limitada solamente de intermediar, de comprar y vender. Tiene que llegar a un proceso en el cual nosotros elaboremos una propuesta de plan de marketing mirando al futuro, pero lo vamos a hacer paso a paso. Lo vamos a hacer paso a paso, pero vamos a llegar ahí. En España, un programa llamado el PIPE 2000 demoró más o menos de 1986 14 años para internacionalizar a 2.000 empresas españolas. 14 años. O sea, así como ustedes que empiezan dándoles una metodología adecuada donde participaba el gobierno, universidades, empresarios, prácticamente demoraron 14 años en lograr que 2.000 empresas exportadoras salgan al mercado internacional. Y fue uno de los éxitos del gobierno español con el cual el año 2000 tuvieron 1.986 y 6 empresas españolas exportando. De eso, ahora que estamos en 2014, tienen que volver a reactivar, a hacer algo tan significativo como lo hicieron los años 2000 para poder salir de la crisis en la que actualmente se encuentran. Entonces nosotros siempre tenemos que tener claro algo en estrategia. Estrategias se hacen cuando las cosas van bien. ¿Cierto o no? Cuando las cosas van bien y hay dinerito en el bolsillo y hay paciencia, podemos viajar, hacer negocios, adquirir activos, hacer planes, invertir en un plan de negocio de mi tiempo porque tengo algo que me respalda. Pero en el momento en el que no hay plata, en el momento en el que el Perú va a tener una perspectiva, digamos, donde ya la economía no va a estar bien, los gobiernos van a dejar, van a tener que achicar los fondos y la percepción del usuario peruano ahorita es a consumir. Ustedes van y los centros comerciales están llenos de compradores, los productos se mueven en el mercado peruano con mucha fuerza porque hay expectativa de que las cosas van a ir bien. Pero a ver, váyanse a España un ratito, váyanse a Estados Unidos un ratito, váyanse a Italia, váyanse a Grecia, a ver si esa perspectiva y esa psicología del consumidor es la misma, van a darse cuenta de que las tendencias en las que nos encontramos ahora son cíclicas, que hoy estamos bien y mañana podemos estar mal. Entonces hay que prepararnos para escenarios que sean totalmente cíclicos. Ya dijimos, les pasa, lo único seguro después de esta crisis que va a acabar es que venga otra y luego otra y otra. Las planificaciones tienen que ser en escenarios multivariables, ya no tienen que ser ya en escenarios planos, digamos, no, yo busco una estabilidad en mi plan, ahí a punto, no, ahora tienes que hacer un plan cuando te va bien, pero también hazlo para cuando te va mal. La palta, la palta nada más hablábamos les pasada, la palta es un excelente producto, sí, pero los sudafricanos han duplicado su volumen de producción, ¿ahora qué hacemos? ¿ahora qué hacemos? Si son nuestros principales competidores en Europa, ¿qué hacemos con la palta? Entonces hay que tener una visión de meternos a un proyecto que sabemos también que es a largo plazo. Entonces hay que tener una visión de largo y una de corto plazo, o sea, el de largo plazo definitivamente tiene que ser marca, no queda otra. La única subsistencia de una empresa en comercio internacional o mercado interno es tener marcas. La marca te soporta todo. Una marca ya hace de que el producto puede irse al diablo, el mercado puede sonar, pero mi marca es la que me tiene que ayudar a poder salir adelante. Con la marca yo puedo comprar, abastecerme, tener otros proveedores, pero la marca la tengo que desarrollar. Entonces hay que tener visión de marca en nuestros planes. Una vez que tenemos esa visión, ya vemos nuestras competencias internas, que es lo que hemos visto las sesiones anteriores y ahí es donde nos damos cuenta. Necesitamos producción, gestión empresarial, gestión de exportaciones y empezamos ya a manejar los aspectos de, digamos, de requisitos para formar una empresa para el comercio internacional. Entonces, acá hay que también tener mucho cuidado porque en el mundo los proyectos son muy dinámicos. los proyectos en el mundo van de alguna manera variando en función del consumidor, en función de los precios. Por ejemplo, si vemos acá algunos productos que nosotros tenemos, como por ejemplo el Sacha Inchi, ¿no? Ese Sacha Inchi que nosotros vendemos al mercado americano, al mercado europeo, son productos que ya, digamos, hay que evaluar bien el plan de negocio porque este tipo de productos también, o sea, antes se vendía como aceite, sí, pero ahora ya el Sacha Inchi lo están vendiendo como complementos nutritivos, vitamínicos, entonces hay que evaluar cuál es la nueva forma de vender el producto. Entonces, miren, este es el futuro del Sacha Inchi, es así como se está vendiendo. Sacar el aceite es un proceso costoso, ¿qué lo están haciendo ahora? Están sacando el Sacha Inchi como qué? Como un polvo. ¿Y el Sacha Inchi cómo lo procesan? Esto no sale del aceite, esto sale del residuo, de la torta del Sacha Inchi que es cuando tú haces el Sacha Inchi y exprimes toda una materia prima, esa materia prima antes la tiraban, ahora qué hacen, esa materia prima se ha descubierto que tiene tantas propiedades como el mismo aceite. Entonces, lo secan, lo procesan y ahí sale el polvo. Señorita, ¿qué tal? Y 8 onzas son 250 gramos, o sea, 13 por 4 son 52 dólares el kilogramo. Buenas tardes, tengo una pregunta, en cuanto a la posición de marca que está hablando, ¿qué información me podría dar acerca de en textil? ¿De en textil? A ver, dame un segundito. La marca... También hay que posicionarse la marca en cuanto a uno quiere exportar, pero ya con la marca de los productos que uno tiene, textiles. Claro, pero nuevamente, ¿la marca cuál es? Lo que pasa es que antes estabas diciendo acerca de la posición de la marca para poder tener más calidad lo que es el producto y todo para poder exportar, pero eso es en cuanto a las faltas, esos productos, pero en cuanto a textiles que uno vende, bolsos, ¿cómo haríamos para poder exportar y posicionar nuestra marca? Ya, en el tema de polvos, por ejemplo, ahí tienes que ver, ahí sí hay una estrategia buena que es la marca Chimse, o Kimse. Esta marca de polos en el Perú, al menos, no sé si ustedes la han visto, pero es una marca que se vende en Amarra, pero también se vende esta marca en lo que son supermercados, entonces, esta marca tuvo como característica y mira el secreto de la marca, esta es la marquita para que la vean, y esto se vende en Saga Falabella, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, esta marquita que ustedes ven aquí, este polito básico, si te das cuenta, es un polo normal de Amarra, no es un material muy fino, es un polo de 30 soles, pero, ¿qué es lo que catapultó esta empresa para que hoy día tenga, en Amarra tiene dos tiendas grandotas, prácticamente en Saga Falabella se ha hecho muy conocida, ha diversificado por la marca, de ser polos, ¿sabes lo que hace ahora? Hace polos, hace gorras, pantalones, chores, o sea, la marca ya es lo que se vende, ya más que el polo. Entonces, ¿cómo lo logró? O sea, ¿cómo una empresa ha tenido éxito en esta posición? Ellos trabajaron dos conceptos importantes, ¿ustedes ven todas estas cositas de acá? ¿Saben cómo se llaman estos? ¿Estas cositas ¿saben cómo se llaman? Hantax, ¿no? Hantax, etiquetas, entonces, ¿cuál es el tema aquí con ello? De que, normalmente, cuando uno va a un supermercado y ve un producto, o cuando tú vas a comprar un producto, normalmente, a veces, la catalogación del producto está en función del material que se usa, pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben ver si es polo de algodón 100%? Tendrían que llevar su encendedor y quemarlo. Tendrían que, si quieren ver la resistencia de la pintura, tendrían que agarrar así de malcriados, agarrar el producto y en una superficie lisa pasarlo a ver si sangra o no sangra. Tendrían que mirarlo así en relieve, como hacen los expertos, ¿no? Estirarlo, tal por cual, para darse cuenta que realmente es algodón. Entonces, ¿cómo uno que no sabe de eso puede identificar que realmente sea un producto de calidad? ¿Sabes qué? Ahí se activa una quinta P del marketing que normalmente no trabajamos, el packaging o la presentación. Hoy día, cuando uno ve un producto y sencillamente ve tantos atributos de valor, que es la marca, o sea, todo lo que tú ves aquí son atributos de valor, ¿por qué? Mi lógica como compradores, si han gastado, acá en Hantax, debe haber por lo menos 3, 4 soles. Si han gastado en Hantax tanto, es porque el producto es de calidad, porque el resto de productos, como los gamarreros, quieren bajar el precio de todo, entonces, el hilado más simple, por eso es que se descocen rápido. no gastan en Hantax, no gastan en nada, es un Hantax que les cuesta el millar, creo que 50 soles y con eso le ponen sus marcas, que no tienen etiquetas trabajadas. Esa etiqueta es una etiqueta trabajada. Esa etiqueta dice original trademark, o sea, ¿qué es lo que te está diciendo esa etiqueta? Aparentemente, aparente ser peruano no es ese polo. Si tú lo ves, ¿de dónde parece que es? Es importado. Son chiclayanos. Pero han usado marketing. Ahí tienes tu caso de éxito para un producto que este producto ya se puede exportar a Bolivia, se puede exportar a Ecuador, se puede exportar a Chile, se puede exportar a países que no tengan, digamos, el requerimiento de un producto de calidad tan, digamos, elevado como es, por ejemplo, otra marca que sí tiene un producto de calidad elevado es esta marca que también es peruana, pero es una marca que sí es mucho más de élite, que es el tema de Dunkin' Ball. O sea, acá tienes una marca así que tiene ya otro target de mercado y todo lo demás, este sí es un producto que acá lo ponen, no es Made in Perú, o sea, porque la calidad peruana es sumamente buena para los productos y este producto sí, no vale 30 soles, acá está 100 soles, 150 soles y se pelea con Vila, con QuickSilver, o sea, tiene toda una tendencia de mercado y una poción ganada, pero este producto que tú ves aquí va a otro target, pero este producto de acá, de 15, así con lo que ha logrado, prácticamente ya se posicionó en los segmentos B, C o en los segmentos C y D, ya tiene un mercado ganado, entonces cualquier cosa que le ponga la marca hoy día ya va a tener un consumidor que va a querer comprarlo, mira estas etiquetas así medio exageradonas ya, ¿no? O sea, pero para que veas más o menos cómo es que ellos proyectan su tema comercial, su tema de marketing, entonces ellos ganan al consumidor por dos aspectos, en la P de producto le meten el tema de empaque con una visibilidad tan fuerte que la gente duda, dice, oye, si le han metido 5 soles en etiqueta, el producto es importado y es de calidad, no hacen el análisis de la prenda y cuando tú te lo pones, es un producto que no es malo, te lo digo, no es malo, yo lo he usado, no es malo, pero tampoco es buenísimo, pues, tampoco es buenísimo, pero por 30 soles está perfecto, por 40 soles está perfecto y si multiplicas eso, a diferencia del pueblo gamarrero que puede estar en 15, 20 soles y él está sacando ya un 100%, entonces el criterio del productor exportador es, gasta, mira, gasta 10 soles en todo el producto armado, pero métele 5 soles al tema de la etiqueta y la presentación, tu costo de producción se convierte en 15 y lo vendes en 30, en gamarra, gastas 10 soles en producto y le metes un sol toda la presentación y lo vendes en 15, ¿cuál es la mejor estrategia? Entonces, esa ayuda ya tú te vas dando cuenta de lo que es diferenciación y empiezas a trabajar por diferenciación, entonces, esa es un poco la figura que nosotros buscamos, que ustedes le den un valor agregado, ¿ok? En la parte de textil también las cosas como te digo están muy complicadas, los textileros están buscando desesperadamente mercados para colocar sus prendas y déjame decirte que eso necesita dinero porque tienes que viajar, viájate a Chile, viájate a Ecuador, tienes que llevar tus muestras, tienes que negociar, por lo menos te demora 3, 4, 5 meses en colocar tus productos en esos mercados, pero tienes que hacerlo, o es ahora o más adelante que ya, ahorita por lo menos el mercado está basado en 30%, pero todavía tienes 70%, pues todavía hay alguien que quiere comprar tu producto, te pagan antes 20, ahora te pagan 10, pues pero te siguen pagando algo, tienes algo de platita, pero mañana va a ser el tema complicado, o sea de acá a un año eso va a ser, si no se corrige va a ser brutal, entonces el filtro natural, solamente las empresas más fuertes ganarán esta competencia y las más débiles fracasarán, hay gente que ya hoy día ya no vienen y yo les digo lastimosamente ya no puedo hacer nada contigo, estás muerto, estás desahuciado, es que es verdad, o sea uno también tiene que decir las cosas claras, hay algunos que tienen solución, las empresas son como las personas, o sea tú vas a un médico y te dicen doctor tengo un dolorcito de cabeza, disculpa, pero es un cáncer enorme y tienes un mes de vida, las empresas van a una auditoría y dicen creo que estoy un poquito mal, un poquito mal estás quebrado ya, ya no hay nada que hacer, cierra la empresa y arma otra nueva pues ya los gastos, el riesgo ya está por demás insistir, que lo hagan a tiempo, por eso ustedes si son como seres, como personas, si se van a tratar a tiempo, oye sí, tienes un nacimiento de una enfermedad que puede ser un cáncer, pero si lo tratamos, ahorita lo cortamos y vas a normal, o sea, seguir tu vida en adelante, haz el tratamiento y listo, a tiempo, las empresas también tienen que a tiempo ir midiendo su potencialidad. una pregunta por favor, hablando de los polos, hay dos cosas, hay teñido, calidad de teñido y calidad de algodón, ok, ya, hay teñido directo e indirecto, precio varía un montón, dura más el indirecto por supuesto, y hay algodón, hebra corta y hebra larga que viene a ser el pima, ok, eso lo describen ahí, alguien se da cuenta de eso o solamente lo etiquetan y todo el mundo compra ciegas. Ahí viene el tema de lo que es calidad, ¿qué es calidad para ustedes? ¿qué es calidad para usted? ¿la materia prima? Puede que sí, puede que no, pero miren, las calidades, por ejemplo, para mí puede ser que la calidad sea el polo que me dure toda la vida, alguien puede tener ese criterio de calidad, o sea, un polo de buena calidad, de buen material, pero para otro la calidad sea lo que puede ser el diseño. Claro, o sea, yo solamente quiero un producto que no me dure toda la vida, que solamente me dure las dos fiestas que me voy a salir y el polo que me cueste 30 soles. Y eso, para eso sería un criterio de calidad, por ejemplo, los chinos son campeones para eso. Tú ves el mercado chimbotano y el mercado chimbotano tiene mucho producto chino, ni de gamarra, desde China viene a chimbote. ¿Por qué? Porque el criterio del comprador de esa zona no busca un producto que sea caro y que sea de buena calidad de comida, sino busca un producto que tenga diseño y que lo usen para la fiestita y ese tema ahí y luego ya buscan otro. Total, es como ahora cuando uno se compra el frigider, antes se compra el refrigerador, porque está mal dicho, la refrigeradora para toda la vida. Hoy día, los refrigeradores creo que cada dos años lo vamos a cambiar, por un tema estética nada más, por un tema que sale un producto moderno y esas refrigeradoras están listas para durarte 20 años, te dan 10 años de garantía, o sea, fijémonos qué cosa es calidad, entonces uno no puede darle al consumidor lo que yo creo que es calidad, tengo que hacer un estudio de mercado y evaluar lo que cada consumidor entiende por calidad y eso varía en función del mercado limeño, el mercado chimbotano, el mercado de Tarapoto, el mercado americano, el mercado chileno, o sea, en cada país hay un criterio de calidad, primero entendamos el criterio de calidad y lo que usted dice es correcto, la calidad puede ser la materia prima, el hilado, el tejido, el diseño, el color, lo que fuera, pero si tú te ajustas y haces un producto como este y es un producto que se ajusta a un consumidor peruano, tú cuando tocas el producto está bien planchadito obviamente, se ve bonito, ves el material, el diseño, se ve bonito, tocas la tele y aparentemente te va a durar, los surcidos son grandes y encima que los hand tags te dan una buena presentación, entonces para mí es de calidad, pero el que le gusta un producto que le dure toda la vida a lo mejor se comprará pues un Dunkin' Ball que le cuesta 130 soles y es otra cosa. Ya, perdón, el detalle es el siguiente, la hebra corta con la hebra larga, a los tres meses la hebra corta ya se dice un huequito el primer huequito que sale en un polvo, ese es de 5 soles quizás o de 7 soles, lo que sea, y el color, por otro lado, la primera lavada todo el color rojo se está yendo por el caño, o sea, así funciona el asunto, los de teñido indirecto y hebra larga no se desprenden tan fácilmente porque son hebra larga, entonces el huequito aparece después de un año y medio. Está bien, pero todo eso es algo que te digo, todo eso a veces ni siquiera el consumidor le importa, ni siquiera el consumidor le importa, o sea, nuevamente, es que ¿qué entiende por calidad? La calidad no es lo que tú digas, la calidad no es lo que tú piensas ni lo que yo pienso, pregúntale al consumidor y si al consumidor le importa poco lo que va a pasar dentro de tres meses y le sale el huequito, los dos huequitos, es lo que quiere es un producto que le dure las tres salidas como tú ya está o es lo que quiere es un producto que se vea bien, que se vea una buena imitación de producto original, que sea un producto con buen diseño, lo que fuera, ese es su criterio de calidad. Yo acá cuando tengo un producto y lo veo en el mercado digo, ese producto me gusta, pero a veces yo sé que pago, o sea, me merezco la calidad por el precio que pago, o sea, ustedes compran la calidad que se merecen. Entonces, esa es un poco la idea, entonces, yo si compro un polo de 20, 30 soles, si me da lo justo innecesario que yo pido, está bien, ya no le voy a exigir más. Si quiero pagar 150 soles, obviamente ya mi criterio variará, pero siempre es el concepto y eso es importantísimo para un plan de negocios porque nosotros cuando trabajamos un plan de negocios les decimos a los productores y exportadores y a ustedes que lo van a hacer, no hagan cosas porque a ustedes les da la gana, hagan cosas porque realmente el consumidor les pide que lo hagan y aquel detalle que el consumidor no te pida, no lo pongas porque no es requisito el producto. Lo que estaba usted ahora explicando es porque ya hemos entrado a este círculo de sociedad de consumo, entonces, eso es lo que permite estar comprando constantemente, variando, pero ahora, otro de los factores que estoy viendo de la parte de la calidad, o sea, lo que uno considera calidad, es un factor importante que se entra en lo que es la innovación, es otro... Pero la innovación está en el diseño, en el diseño, pero no solamente en el diseño, y la innovación es algo más sano. No, pero por eso, la innovación es lo chino, pues es el tema de la maquinaria, o sea, eso es innovación, o sea, que el producto, por ejemplo, los polos con un estampado grande, ¿se acuerdan? Esos estampados grandotes que habían antes, así tejidos, así un estampado enorme, en el Perú cuando llegaron esos polos no podían, no teníamos la tecnología para hacerlos acá, era muy costoso, pero la tecnología y la innovación en otros países ya lo permitían hacer, entonces ese es el concepto, o sea, esto va variando, pero quédense nada más, sociedad de consumo es importante, hoy día ustedes sus televisores a los cuántos años los van a echar, a los cuántos años van a echar sus televisores a la calle, probablemente a los dos años, a los tres años, ¿por qué? Porque cada vez más rápido aparecen televisores más modernos, entonces puede ser que mañana encontremos lo que antes nosotros veíamos en Japón, en las calles televisores nuevos que sean de poto o grande, esos televisores enormes que prácticamente la gente los tire y alguien diga oye, ¿qué está pasando en el Perú? ¿ya tiran sus televisores? Sí, pues porque ahora todo el mundo quiere LED, quiere pantalla plana, tiene HD, Full HD, quiere 3D, lo que fuera, entonces prácticamente estamos ya metidos en esa sociedad, entonces ese tema del producto para toda la vida ya es algo que también es una tendencia que puede estar cambiando, entonces tenemos que adecuarnos a los nuevos registros de consumidores ¿y cómo hacerlos? Tenemos que hacer investigación comercial, tenemos que preguntarle al consumidor qué es lo que él quiere del producto para ello recién dárselo, entonces eso viene por la parte de lo que es el textil, queda claro lo del textil, entonces más o menos tendríamos que trabajar con una estrategia como estas, entonces en Quimse como les digo lo que les valió el mercado ¿qué fue? fue colocarle esos atributos sensoriales porque hoy día la gente compra el producto también por lo que ve, o sea el producto tiene que también ganarle el tema de la presentación al consumidor y a veces el marketing va por ahí, el marketing implica que lo que se percibe es así, o sea lo que la gente percibe es la realidad, claro si tú lo engañas y le muestras una foto y luego es otra cosa, eso será un marketing negativo porque a mediano plazo a largo plazo se revierte, el consumidor se siente frustrado y luego destrozas tu marca, pero si yo tengo un producto bueno también tengo que mostrarlo en las etiquetas y en la presentación que es bueno, si es que lo hago bien entonces la gente lo va a comprar por el marketing pero cuando lo use también va a darse cuenta que el producto tiene una consistencia entre lo que le has vendido y la realidad, entonces la marca se refuerza, entonces es lo que tenemos que trabajar y lo otro que le valió a esta marca el posicionamiento del mercado peruano es que entró directamente a trabajar en un canal de retail como Saga Falabella. Eso no es marca, eso se llama canal de comercialización, en el marketing tienes cuatro P's que es precio, producto, plaza y promoción, en la P de producto manejaron este tema de la marca, o sea todo lo que es la marca, diseño, envase, todo lo demás y también manejaron este concepto de crear un concepto de marca que pareciera extranjero ¿para qué? para que el consumidor un poquito que también coja ese caché, el peruano es recontra alienado para comprar textil, entonces mientras más extranjero sea más le gusta al peruano. ¿qué hay de malo en eso? Es lo que quiere el peruano pues, o sea ahí no podemos hacer nada, esas son tendencias, mañana cuando la tendencia cambie, quizá pues a la gente le encanten los chullos peruanos, le encanten los conceptos peruanos, son tendencias que pueden darse, si el peruano es más global le gustará más lo externo, si el peruano es más nacionalista, etcétera, le gustará más lo propio. ¿Y en cuanto por ejemplo al caché de lo que es con la marca como si fuera extranjero, ¿también puede ser como para las carteras? Todo. ¿Para todo? Claro, por ejemplo las carteritas ahora las de Renzo Costa se venden bien en el Perú y también se exportan, pero ¿por qué crees? Porque han trabajado mucho el tema del concepto, barreras de entrada, entonces cuando viene el extranjero con un producto similar, un momentito, acá ya hay un líder en el mercado peruano que lo hace bien y ya no necesitamos de alguna u otra manera traer nuevas marcas, entonces ese es el concepto que se trabaja. Entonces tenemos que trabajar eso nosotros, cuando trabajamos un plan de negocio tenemos que buscar diferenciación, pero tenemos que combinar las cuatro características del marketing, precio, producto, plaza y promoción. La mejor forma, por ejemplo, volviendo un poco al tema de los agroindustriales, hoy día en el mundo ya hemos hablado de que también está muy de moda el tema de los productos orgánicos, el biocomercio. Entonces hay unas marcas, por ejemplo, que se venden en el mercado Google.com en Francia, vamos a entrar al Google francés y hay una marca que se vende en el mercado francés que se llama Etiquable, que son unas marcas que tienen que ver con el comercio justo. Esas marcas del mercado francés directamente trabajan todo el criterio de lo que es el biocomercio. Entonces miren acá, Etiquable aquí, opción shopping, ya estamos ya en la página del Google francés. Ahí tenemos los productos. ¿Esos productos qué son? Son productos nuestros. O sea, trabajan con marcas peruanas, con marcas directamente de los Andes, del Perú, de los Andes, de Bolivia. Pero el consumidor europeo y americano los compra no solamente porque son ricos o nutritivos. ¿Por qué creen que los compra también? ¿Por qué creen que los compra también? Aparte de ser ricos y nutritivos, ¿por qué creen que los compra también? ¿Ah? Porque este producto, si ustedes ven acá los sellos, son productos de productos orgánicos, pero también son sellos de biocomercio. Entonces, estos productos que son infusiones de té, filtrantes, lo que fuera, que tienen acá estos productos de los Andes, se venden directamente en 3.29 euros. Que viendo en el mercado europeo, comparándolo con sus partners de otros productos, está muy por encima del precio de los productos tradicionales. Pero ¿saben lo que ellos están comprando cuando compran un producto así? Están comprando justicia social, están comprando un producto orgánico, están comprando preservación del medio ambiente. Entonces, la conciencia social ya se activa al momento de elegir un producto. Y hoy día, como tenemos todas las enfermedades del mundo que prácticamente nos van matando diariamente, entonces la gente busca productos que sean orgánicos. El bosque peruano y el bosque brasileño, que son los pulmones del mundo, se agota con la deforestación. Entonces, es mejor pagar bonos de carbono. Entonces, yo voy a comprar un producto que me sirve, no me hace daño y encima de haber 30 marcas, compro la peruanita. ¿Por qué? Porque esta marca yo sé que contribuye a pagar créditos de carbono. Entonces, entro por un tema de conciencia social, ambiental. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Cuando hacemos un proyecto de negocios, no tenemos mucho en el Perú. O sea, bueno, hay muchas cosas en el Perú que ofrecer, pero no tenemos muchas herramientas como pymes de la cual agarrarnos y salir para un proyecto internacional. Esta es una de ellas. O sea, podemos usar las certificaciones. Si tú te mandas con una marca al mercado internacional, digamos, creas esta marca de Ticuable, así nada más, nadie te va a comprar solo por tener una marca interesante o bien diseñada. No hay, o sea, si yo no le invierto marketing a esta marca, nadie me va a comprar, nadie me conoce. Pero, ¿qué pasa si a mi marca le agrego estos componentes? ¿Qué pasa si a mi marca le agrego esos componentes? Mi marca será desconocida, pero con esos componentes ¿qué creen que suceda? Le generaré confianza al usuario. El usuario no compra el producto, compra una idea, compra un concepto, compra aquello que tú quieres trasladarle. Entonces, ese es el concepto del plan de negocio. Entonces, nosotros cuando buscamos realizar un plan de negocio, tenemos que darle valor agregado que puede partir por el hecho de transformar el producto con maquinaria, que ahí está. Puede partir con el hecho de reducir el tamaño de los intermediarios yendo al mismo mercado en destino y sabiendo cómo se consume el producto. Por ejemplo, el día de hoy en la mañana estuvieron mostrándome un caso de un producto que es la chía. ¿Han visto la chía ustedes? ¿Han escuchado de la chía? La chía son unas semillitas que vienen de México que tienen omega 3. Entonces, ese producto de la chía, por ejemplo, lo estamos vendiendo fuerte a Estados Unidos y lo estamos vendiendo a Australia. Entonces, voy a entrar a la chía, digamos, en Australia. Ese producto lo están haciendo en Ayacucho, con apoyo incluso de cierre exportadora y de otras instituciones. Entonces, si yo pongo el tema de la chía directamente y me voy a shopping, ya saben que esta herramienta es maravillosa porque te puede dar envases, presentaciones, marcas y precios que nosotros buscamos. Entonces, yo tengo que hablar con el empresario peruano y decirle ¿qué estás haciendo? O sea, tú estás vendiendo un producto que es la chía, hasta donde yo conozco ese producto, es un producto muy codiciado en el mundo porque hay poca oferta en el mundo. O sea, en el mundo hay una lucha, o sea, hay más demanda que oferta. ¿Por qué? Porque ese producto tiene ese omega 3. Así como el Sacha Inchi tiene omega 3, 6, 9, este tiene omega 3. Entonces, este es un producto que alterna con el pescado, que alterna con el Sacha Inchi. Pero yo, si quiero vender chía, yo tengo que saber es que se consume el producto en el mercado en destino. Esa es mi primera tarea. En función a eso ya jalo mi estrategia de envase, todo lo demás. Además son tendencias, pues si en el mundo lo consumen así, ¿por qué no en el mercado peruano lo pueden consumir así? O sea, ahí se trabaja el plan de marketing. Hay que echarle a andar el tema del plan de marketing. Entonces, acá tenemos la chía que lo venden en frascos o en envases de 500 gramos. Veo la chía con presentaciones. Estos envasitos ya lo hemos visto. Una máquina china lo hace al toque. Es rapidísimo. La chía, entonces, envases de 500 gramos, 250 mililitros, hay también líquidos, pero también tengo acá envases de un kilogramo. Entonces, yo puedo agarrar y acá también ves a la marca Navitas. Mira dónde se ha metido. Pero nosotros deberíamos estar en todos, no esos intermediarios. Ya, pero la chía peruana hoy día al menos tiene buen, o sea, se está sacando a buen precio. O sea, están sacando la chía a buen precio y te da buen margen de ganancia acá para trabajar estos proyectos. Allá en ese mercado, en los mercados como en Australia, el kilogramo de chía se está vendiendo el polvo del kilogramo de chía, 27 dólares australianos, lo que pasa no son 27 dólares americanos, 27 dólares americanos. Y el kilo de chía en el mercado peruano lo que le pagan a un productor es nada. Volvemos a los 5 soles, 6 soles, 7 soles, 10 soles. Entonces, pero obviamente el exportador no tiene que pensar en mandar sacos de 30 kilogramos, tiene que pensar en transformar el producto en esto. ¿Y qué necesitas? Una máquina para poder quemar el producto y convertirlo en polvo, en harina, polvo, etiquetarlo y está. Y luego la parte de lo que son los registros, todo eso es un tema que ya lo irás haciendo. Inicialmente en el corto plazo no está mal que lo vendan en sacos, porque tampoco podemos cortar tan rápido el periodo, pero con esa utilidad que me va dando, tengo que ya trabajar mi plan de negocios, mi mejora de presentación, mi puesta del producto ya terminado, sacar mis primeras muestras para que los compradores de allá directamente lo vean. El australiano, cuando le mandamos la chía a granel, tiene que transformarlo, etiquetarlo, rotularlo, etcétera, para venderles. Si yo le doy el producto como ellos lo requieren, es más fácil. Entonces yo le digo al empresario, lo que tienes que hacer es llamar a los retails que venden esos productos y pídele la ficha y tráete, cómprate una de estas muestras que tú directamente lo puedes comprar en las tiendas online. Traes la muestra, ese será análisis, llega a ese nivel en la que ellos tienen el producto y sencillamente empiezas a venderle el producto como ellos lo buscan, como ellos lo piden. Si esos productos se van vendiendo en esos mercados, esos precios, es porque hay una demanda para ello, con esas características. Entonces nosotros tenemos que directamente adecuarnos a la demanda que el producto tiene en el mercado internacional. Entonces ahí tienen todo un proyecto ya armado. Entonces vamos directamente trabajando desde el consumidor final hacia atrás, no desde Perú, sino desde afuera, del mercado de destino hacia atrás. Entonces ese es un poquito el proyecto y cuando hablamos de plan de negocio, yo lo que tengo a continuación es presentación de varios planes de negocio que prácticamente ustedes pueden tomar en cuenta para su análisis. O sea, nosotros tenemos por ejemplo el caso de las aceitunas que también, nosotros somos un país olivero, no somos los líderes de aceitunas pero exportamos buena cantidad de aceitunas, pero esas aceitunas las exportamos en botijas, en barrilitos y esas aceitunas igual, misma mecánica, misma historia, 10% de utilidad para el productor, 90% para los canales. En el caso de algunos productos hay que ser realistas en el tema de aceitunas, lo bueno es que por lo menos la aceituna peruana ya tiene un posicionamiento en el mercado americano y los productores ya no están ganando el 10%, están ganando el 20%, pues ya, pero aún así podrían ganar el 80%, entonces necesitan ¿qué cosa? Convertir, necesitan planes de negocio para poder transformar el producto en un producto con valor agregado, venderlo inicialmente en supermercados o sacar presentaciones más desarrolladas. Lo que hablábamos, hablábamos de lo que es el producto sustentable, acá hay un ejemplo de una empresa que manda todo lo que son mates burilados que es un producto tradicional que ustedes ven en Huancayo, pero ¿cuál es la diferencia entre esos mates burilados de Huancayo y estos matecitos que están aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo ven o no? En diseño. Los colores, son colores, o sea, ¿tú te imaginas a una mamacha de Huancayo haciendo estos colores? No, no pega. pues ellos hacen sus mates burilados con los motivos de Huancayo, con los huancas, con los huacos y toda la parte histórica, ¿no? Ya, eso como souvenir está bonito, pero que eso lo vaya a poner en mi centro de mesa, no creo. Lo guardaré como un recuerdo de Ayacucho y lo colocaré en mis recuerdos, ¿no? Pero que lo ponga en mi centro de mesa tiene que ser algo que tenga estética, que combine los colores con los diseños de moda, con las cortinas, o sea, ese es el concepto para poder tener un producto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se buscan productos que tengan componentes que se adecúen a la demanda que actualmente hay en el mercado internacional. Demanda de colores, demanda de conceptos, demanda de productos, entonces, los productores ya tienen que cambiar su diseño, ya no tienen que hacer el arte porque les da la gana, tienen que hacer el arte que el mercado pide. Entonces, ahí nuestros amigos de Chulucanas tendrán que romperse un poco la cabeza, porque el chulucanero es muy monocromático. ¿Tú te imaginas alguien que hace cerámica chulucana que tiene su padre y su abuelo y el papá de su abuelo 30 o 50 años haciendo chulucanas blanco y negro y decirle, ahora hazlo fucsia, ahora hazlo fucsia, hazlo rosado con otros conceptos, no le va a, de alguna manera, en la cabeza no le va a dar pie la idea que le planteas, pero es eso, o sea, acá no hacemos artesanía porque nosotros nos gusta ser artesanos, hacemos empresa y hacer empresa es adecuarte a los requisitos del gobierno, de lo que es el mercado en el cliente. Cuando hablamos de sustentable, además que esto es bonito por el tipo de modelos, también, ¿qué es lo que tiene? También tiene un concepto de qué, de bonos de carbono. Este sellito que ustedes ven acá es carbon free, un sello que lo que implica es que la empresa es ambiental y socialmente responsable. Ah, y otro sello de comercio justo, que los productores que hacen este producto son personas que reciben parte del beneficio de la venta, o sea, no le pagas el 10, le pagas un poco más. Entonces, con ese concepto el que compra en México o en Estados Unidos el mate burilado no compra un producto solamente de adorno, está comprando justicia social y está comprando responsabilidad ambiental. Pueden costarte unos 3 mil dólares, unos 2 mil dólares, unos 4 mil dólares, pero tú multiplica lo que vas a ganar porque este producto no lo vas a vender al precio de los demás, tiene una diferenciación, va a un precio de escreme. Si los demás productos lo venden en 15 dólares, con este sello tú lo podrías vender en 20 dólares, multiplica 5 dólares de diferencia por los 10 mil matecitos que puedes vender y compáralo contra el proceso de certificación. Y ahí es donde te darás cuenta si vale o no vale la pena hacer el proyecto certificado. Pero también, esto no hagan certificado por certificado. Para hacer un certificado primero tengo que ver que el mercado lo pague. La diferenciación no es un concepto que yo digo mi producto es diferente porque yo tengo estos sellos. No, o sea, la diferenciación no la da el productor, la da el cliente. Cuando el cliente paga y te paga 20 dólares, cuando en promedio todos están 15, realmente hay diferenciación porque el cliente dice que lo hay y el precio es el que descrema. Pero si el cliente no lo paga quiere decir que la certificación, por más que tú creas que eres ambientalmente, socialmente responsable, todo, el cliente no lo valora. Entonces, antes de hacer la certificación, primero tenemos que hacer un estudio de mercado para evaluar que efectivamente poniéndole los certificados el valor del producto se va a incrementar. Es lo que tenemos que buscar. ¿Ya está? Entonces salen así a los productos. Se paga un fee por el tema del bono de carbono y acá tienes una certificación. Se evalúan los canales de comercialización, se hacen sus matrices, su diagramación, su marketing mix, su análisis de precios y ya tienes un plan de negocio. Igual, este producto es el producto que es la harina de plátano, a granel. Hoy día, en la selva peruana, los que producen café, una de las pocas alternativas de productos que tienen es el tema del plátano. O sea, ahora que el café está en problemas, van a tener que cultivar plátano porque es un producto que crece rápido y rápido pueden hacer caja. No será tan rentable como el café, pero por lo menos vivirán. Entonces, pueden hacer plátano, el plátano de primera calidad la pueden mandar al mercado limeño y la segunda y de tercera calidad la pueden procesar en unas maquinitas y hacer productos como estos, harina de plátano. Con distintas presentaciones para distintos públicos objetivos. Manejar estrategia de precio, plaza promoción, su estrategia de producto o de precio internacional y fíjense, este producto llega al mercado internacional con un precio de venta al público que no se ve bien, pero es de 2.45 dólares el kilogramo y en Estados Unidos se vende a 8 dólares la libra, es decir, 16 dólares el kilogramo, el mismo kilogramo el plátano. Diferencia en el producto o en qué? No, de verdad, de que nosotros, Ecuador, puede decir que tiene un buen plátano, algunos climas producen buena calidad, lo que vale es la información nutricional que está atrás del envase. Si tu información nutricional es tan igual como las que tienen el resto, eso es lo que se va a vender. El costo va a variar en función de la tecnología, en función de los parámetros que se siguen en cada lugar del mundo. Ahí tienen que evaluar ventajas comparativas, pero te estoy hablando de un proyecto que a priori con los costos que hay ya tiene una alta rentabilidad y solamente es un tema de empezar a prospectar mercados. Nuevamente, con el café hay un problema grave ahorita, entonces tenemos que buscar proyectos alternativos, entonces esa es una de las soluciones. Pero así como esto hay muchísimos productos que pueden ser alternativos. La harina de plátano es una de las 40 harinas que pueden haber en el mundo, pero cada producto tiene su propio precio y su propio posicionamiento. El tema con la harina de plátano al menos que tiene un alto valor proteico, es mucho, o sea, cada producto tiene lo suyo, la chía tiene omega 3, el camu camu tiene ácido ascórbico, vitamina C, tienes la maca que tiene todo lo que son antioxidantes y algunas propiedades anticancerígenas y tienes este producto que tiene un alto valor proteico, entonces cada uno tiene su propio posicionamiento, dependiendo para qué lo busquen, esto va para deportistas, para nutrición, va hasta para un tema de animales, también va ahí como un producto para el sector de la... o sea, cada producto tiene su propio sector en el que puede trabajar. Hay, hay, claro, hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, nosotros ahí manejamos maquinaria, uno puede ser deshidratado, pero también hay hornos, queman, o sea, plátano quemado y eso es lo que sale. O sea, se puede trabajar ese tema de las metodologías para poder sacarlo, algunas variarán mucho más la calidad, digamos, del producto en condiciones nutritivas, algunas maltratan más el producto, pero al final, como te digo, hay que adecuarnos a lo que el mercado pide. Bien, señores, se nos ha ido la tarde, me encantaría seguir avanzando en este tema que es muy apasionante, hay mucha data, hay mucha información, muchos planes, pero ya tenemos que retirarnos, así que les agradezco mucho su tiempo y bueno, hasta otra oportunidad que nos podamos ver. Gracias.